Ya estamos de regreso aquí en Mundo Tigre TV y es momento de poner concurso y a ir con nuestros amiguitos que nos acompañan el día de hoy. Así, explícanos un poquito, Anita, porque ya sabemos cuáles son los regalos, pero también yo tengo otra sorpresa para el que gane. Ah, sí, bueno, pues déjame decirte que la mecánica es muy sencilla. Los amiguitos que están aquí en el estudio van a tener la oportunidad de adivinar qué jugador es el que en este momento aparece en pantalla. Ustedes en casa también busquen la manera de adivinar porque así sabrán que pueden participar también aquí en Mundo Tigre TV. Pero este jugador, lo ubiquen ustedes, está apareciendo en pantalla en este momento y quiero que me levanten la mano aquí en el estudio y que me digan cuál es el nombre de este jugador. Si ustedes saben, aquí en el estudio, levantando la mano a todos. Está vestido como que de vaquero. Del ratón vaquero. Del ratón vaquero, de Woody también puede ser. De Woody, puede ser. ¿Quién será? Puede ser un festival de primavera que muchas veces los dejan ahí. Fíjate que sí. Todos los niños quieren participar. Y trae un gallo o algo así medio extraño. Pero bueno, vamos a ver quién es ese jugador que está en la pantalla alrededor de algunos que te gustan. ¿Seis, cinco años? Yo creo que cinco años. No, yo creo que cinco años. A ver, nuestra mascota va a escoger un participante, solo un participante. ¿Quién es, tigre? ¿Quién es? Póngale el micrófono, por favor. Acérquese. Le gustó el más lejos. Es piricueta. ¿Y tú cómo te llamas? Marcelo. ¿Están seguros todos en el estudio que es piricueta? Oye, ¿pero cómo se dieron cuenta que es piricueta? Sí, casi no se parece. No. No, ¿verdad? ¿Qué dice el tigre? Ah, ok. Por el sombrero. Es por el sombrero. Que dicen que de repente se lo pone para entrenar, Jair. Ok, bueno, es cierto. Oye, bueno, pues tenemos ganador. Un aplauso para él. Y le vamos a regalar una bolsa de tigres que adentro trae un montón de sorpresas, Jair Ramos. Perfecto, así es. Tenemos esta bolsa, mira nada más, que modela aquí el tigre. Y vamos a entregársela de este lado. Y ya mencionamos lo que tiene. ¿Pero qué te parece si...? Y que nos diga qué es lo que tiene, ¿no? Que nos diga qué es lo que tiene. A ver, amigo, que no le dé pena. O sea, usted nada más levante qué es lo que tiene la bolsa. A ver. Un balón de colección que es del clásico 100, ¿eh? Oye, ese está poderísimo. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Ok. Una lapicera para que vaya muy tigre a la escuela. Y esta bolsita que te sirve para guardar tus tachones y todo a la hora de entrenar. Jair, pero no me es suficiente el regalo. Oye, déjame invitarlo, ¿no? También que vaya conmigo al partido de la Copa MX de Tigres frente a Santos para el 18. También le damos un par de boletos, mira nada más. ¡Fuerte el aplauso! Para que se lleve el kit completo. Y ahí está, ya feliz con el primer concurso, Anita. Muy contenta con el primer concurso. Y ahora es momento de que todos nos pongamos a aplaudir aquí en el estudio para recibir a la niña más hermosa y deportista que tenemos en el Mundo Tigre TV. Ella es Valentina. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo, Marlene! ¿Cómo están? Muy bien. La verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Pero fíjense que el día de hoy está en un reportaje de una amiga que se llama Marlene Dávila. Ella nos va a hablar un poquito del reciclaje. Si algún tigrito que me está viendo se lo olvidó o no sabe qué significan las TCRs, pues este reportaje es para ustedes. ¿Y qué tal si vamos a verlo, Jair? Adelante, vamos a verlo porque ya estamos emocionados. Hola, amiguitos. Estamos aquí con nuestra amiga Marlene Dávila. Bueno, ella es la coordinadora de responsabilidad social. ¿Por qué es importante para el club reciclar? Porque buscamos crear conciencia en la afición en pro del medio ambiente, aplicando las tres R's. Oye, ¿qué significan las tres R's? Reutilizar, reducir y reciclar. ¿De qué manera ayudan a la gente con el dinero que se recauda? No, invertimos el dinero en artículos en especie que van destinados a diversas causas de beneficencia del Estado. ¿Cómo se para la basura que se recicla? Está dividida en tres áreas, PET, aluminio y papel, que se transforman en nuevos productos. ¿Qué consejo nos das a nosotros los tigres incomparables? Que cuiden su medio ambiente y que coloquen la basura en el lugar que le corresponda. Y le damos las gracias a nuestra amiga Marlene por esos tips de reciclaje. Espero que les ayude. Y recuerden que cosas pequeñas hacen grandes cambios y eso nos convierte en un niño incomparable. Y seguimos aquí en Mundo Tigre TV. Oye, perfecto. Yo también quiero practicar lo que es el reciclaje, Anita. Es muy importante. Oye, pero ¿cómo le puedo hacer para saber de qué manera puedo reciclar, Valentina? Pues fíjense que yo también puse el ejemplo con el tigrito. ¿Ustedes quieren verlo? ¡Claro! ¡Pues vamos a verlo! ¡Pues vamos a verlo! ¡Pues vamos a verlo! Oye, pues ahora sí ya me enseñaste y no hay excusas para no reciclar. Definitivamente estás haciendo a mucha gente todavía más incomparable. Muchas gracias, Anita. Oye, pues fuerte el aplauso para Valentina. Un aplauso para Vale. Vamos a reportarse. Yair, vamos a hacer una pequeña pausa. Pero regresamos con más. No se vayan, están en Mundo Tigre TV. Listas para otra pausa comercial aquí en Mundo Tigre TV. Pero antes recordamos la trivia para que tú que estás en casita también participes aquí en ese programa. ¿Cuál es el superhéroe favorito de nuestro delantero argentino, Emanuel El Tito Villa? Manda tu respuesta a través de mundotigretv.com.mx. Además también agrega tu edad y tu número de teléfono para que seas ganador. Recuerda, ¿cuál es el superhéroe favorito de Emanuel El Tito Villa? Manda a mundotigretv.com.mx. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Mundo Tigre TV.